NetBoss es la aplicación móvil de la segunda Seguros que te hace todo más simple. Podés pagar tus pólizas, denunciar siniestros y mucho más. Bájate NetBoss y empezá a disfrutar más de tu tiempo. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Grupo Asegurador. 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy llenado! ¡Arriba! ¡Mire fuerte! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!